Mucho gusto, soy Aura Lolita Chávez, Maya Kiché, vengo de Guatemala y en esta oportunidad que estoy acá en el Parlamento Europeo, expreso mi más sincero agradecimiento por el esfuerzo conjunto que hacemos por la Red de la Vida, la lucha por la defensa de nuestros derechos como humanidad, pero también la lucha por la defensa de los derechos colectivos de la Madre Tierra. Es un compromiso cosmogónico intergeneracional y abrazo este esfuerzo también que se está haciendo acá por reconocer que venimos de la Madre Tierra y que la reciprocidad es necesario devolverla a la Madre Tierra. Ese es nuestro llamado como pueblos originarios, ese es nuestro llamado como mujeres indígenas, una justicia cósmica, una justicia ambiental y una justicia a nuestra existencia como mujeres indígenas. No queremos más represión, no queremos más violaciones a nuestros derechos, lo único que queremos es vivir en paz, es vivir con justicia y es vivir en plenitud y en nuestros territorios. Así que denunciamos a las empresas transnacionales, mineras, hidroeléctricas, de monocultivo, como Monsanto y como otras empresas, las denunciamos porque son empresas saqueadoras, son empresas asesinas que llegan allá a violar todos nuestros derechos. Así que llamo a la unidad, a la unidad de la humanidad para luchar por la defensa de los derechos colectivos en nuestra existencia en unidad con la Madre Tierra. Aplausos. 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 Aplausos.